¿Qué es lo que se hace en la novela? La novela es Julian Barnes, se titula England, England. No, es la primera de totes. Més a l'esquerra. O no n'hi ha cap més? No, la primera són aquestes. Hòstia. Hòstia. Bé, això és... El Tristan Xambia és això, eh? Sí. No, 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 és una cosa, una lletra molt més grossa, però si no, si no ja ho llegiré jo. Ja està. No, no n'hi és, eh? No n'hi és, no? Bé, doncs... Doncs ho llegiré, perquè de fet és una cosa, un text que... Ah, sí? Mira. I no n'hi ha una altra abans d'això? No. No, 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 sí, doncs... Sí, després hi ha aquesta. Vale, vale, sí, ara és això, és això. Perdona, és aquí. Bé, el text que està en letra en... un poc més gràcia. Bé. Esto que yo le rompo z'alta antes de decir nada más. No sé si se le... Alfalfa who farts in Devon, bellowed be thy name. Thy wigwam come. Thy swill be's come in Bath which is near the Severn. Give us this day out sandwich spread, and give us our bus passes, as we give those who bus pass against us. And lead us not into Penn Station, but to the liver and the weevil. For thine is the weak one, the flowers and the story. Forever and ever. Amen. Aquí, esto, yo pienso que es un caso extremo de lo que decíamos, no la posibilidad, sino la necesidad de no ser literal para ser fiel a la intención por la cual el autor eligió estas palabras y no otras. Y que, en lo más, pone en evidencia la arrogancia del ignorante que le dijo a Gabriel, tú traduce y... ¿Eh? Es decir, aquí... La única razón que justifica la presencia de la palabra alfalfa aquí es una similitud fonética con our father, vocálica y consonántica. Y así, en todo... Es decir, es una parodia de Lord Sprayer, los padres nuestros. Y que en el... Sitúo... Sitúo rápidamente en el contexto, no sé si habéis leído la novela. La protagonista... El niño es una... Bueno... La adulta, pero también la narración... El narrador habla de la infancia de esta mujer que siempre ha sido muy rebelde. Eh... Iba a una escuela religiosa... de... 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 Las niñas... Y... Tenían un momento del día, que era un momento de las oraciones... Y... Y... Todas las niñas a coro, al unísono, tenían que... recitar, o rezar el Padre Nuestro. Y ella se inventó... esa letra... paródica, irreverente, pero que coincidía rítmicamente y fonéticamente con el Padre Nuestro. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, your kingdom come, thy... 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 thy kingdom come, thy will... be... done... on earth as it is... en... Sí, va. Y entonces... Y luego, su... su... principal enemiga, en la clase, se enteró, y les dijo a las otras niñas, que se confabularan con ella, para... cuando se tratara... el día siguiente, cuando se tratara del Padre Nuestro, se quedaran todas en silencio, la verdad... la verdad... la verdad... y entonces la... la monja o la profesora, pues la descubrió, la castigó, etc. Bueno... Entonces, no es evidente, no sé, creo que eso está en la BC de cualquier trato literario, que aquí las palabras no están por lo que... por lo... por su contenido semántico, por lo que comunica... en parte sí, ahora lo comentaré enseguida, sino por sus aspectos formales, sobre todo fónicos y rítmicos. Ah... Heaven se convierte en Devon, etc., etc. Bueno... entonces yo creo que el principal error, que se puede cometer, es traducir literalmente esto. Bueno, yo tengo que decir que... y yo... esto no forma parte de... de... esta novela, yo no la he traducido, me tengo la licencia de utilizar esto, que lo utilicé en clase, en la facultad, en la autónoma, en clase de traducción literaria, para ilustrar precisamente lo que estamos diciendo, de la... de la... que muchas veces... literalidad y fidelidad no son sinónimos, sino que son antónimos, es decir, si quieres recrear el efecto y la intención, tienes que alejarte mucho de la literalidad. Lo que pasa es que luego esto se complica, porque... después... eh... inmediatamente después... de aparecer esta parodia de Padre Nuestro, dice que la... la... la niña, pues... se... dice... todavía estaba trabajando un par de versos, que... necesitábamos ser mejorados... él no creía que fuera un blasfema... blasfema esta versión... excepto, quizás, por allí donde habla de los pedos... who farts in devon... claro, o sea, aquí hay una referencia a una de las palabras que salen... por lo tanto, al... al traductor se le complica la cosa... no puede... simplemente... tira a podré... eh... buscando palabras que coinciden rítmicamente y fónicamente... por lo tanto... claro... es importante... es importante que esto... la referencia a los pedos... se conserve... para que se pueda salvar el párrafo siguiente... dice... mmm... dice... en cambio... en parte... pues ella pensaba que algunas partes eran... francamente... bonitas... hermosas... por ejemplo, allí cuando habla de... de la tienda india... de... siempre hacía pensar... en no sé qué... que bueno... etc... mmm... o sea que hay... hay una referencia... luego ya no... pero hay una referencia... a dos... a tres... de las... de las palabras que salen de esta parodia... mmm... mmm... los pedos... farts... mmm... wigwam... y flowers... por lo tanto... sí... porque si no... esa cosa se complica mucho... y bueno... bueno... entonces esto lo trabajamos en clase... miramos una vez... una vez... una vez... has entendido lo que hay que hacer... y por dónde hay que tirar... bueno... se debe estar buscando pues cosas que son igual... por ejemplo... una... una... posibilidad es... para nuestro... en catalán... esto es otra clase de traducción del inglés al catalán... para nuestro que esteu en el cel... pa de crosta... que pez os tireu... hemos salvado los pedos aquí... que se... siga... traetificado el vuestro nombre... etc... y bueno... entonces aquí hay que... poder llevar más o menos tiempo... pero una vez... se ha entendido de qué se trata... qué se trata de hacer pues... y... yo consulté las... las traducciones publicadas al... catalán y al castellano... y no... precisamente... no siguieron ese camino... es decir... traducción castellana... que era sorprendentemente literal... o sea... se conservaba la alfalfa... todos los topónimos... la tienda india... lo cual es... bueno... todo... es perfecto... y se puede... que se... a lo mejor las prisas del encargo... las prisas... estas... prisas malditas... en las que... a menudo tiene que trabajar el traductor... dieron que... yo que se... que... 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 pues no... se... parará... pensarlo dos veces... mmm... bueno... no sé... ya... ya... ya está... no... no sé si hay muchas más cosas a decir... porque tampoco hay que comentar palabra por palabra... ya se ha entendido... la idea... no sé... no sé... no sé... no sé... no sé... no sé...